La causa de los caídos, la causa del rollo, Gustavo Serrani Me verás volar por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos Pero nada cambiará con un aviso de furia En sus caras veo el temor, ya no hay fábilias en la ciudad o en la furia Me verás caer como un grave de presa Me verás caer sobre terrazas desiertas Y te desnudaré por las calles azules Me refugiaré antes que todos despierten Me dejarás dormir al amanecer entre tus piernas Sabrás ocultarte bien y desaparecer entre la niebla Donde al lado extraña la tierra Me verás volar por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos Todos con la luz del sol se derriten mis alas Solo encuentro la oscuridad lo que me une con la ciudad de la furia Y te desnudaré por la ciudad de la furia Me verás caer como una flecha zapaque Y me verás caer como una flecha zapaque Hoy en ese aire seré tan susceptible Ese destino de furia es lo que en sus caras persiste Me dejarás dormir al amanecer entre tus piernas Me dejarás dormir al amanecer entre tus piernas Me dejarás dormir al amanecer entre las piernas Entre las piernas, entre las piernas Gracias por ver el video.